La Navidad especial Una Navidad especial, con quien celebró Morena Real Nadie se lo esperaba, sin embargo, Morena Real volvió a sorprender Parecía que todo estaba perfecto, recientemente se reconcilió con su familia y se mostró más unida que nunca con Rocío y Jorge Real, pero parece que el gesto del conductor de intrusos, al mostrar la ecografía de su nieto y el sorprendente anuncio de casamiento con Romina Pereiro, no fueron suficientes y la mayor de las hijas del conductor no pasó Navidad con su familia. La futura mamá sorprendió a todos con su llamativa decisión, ella viajó a Córdoba y decidió festejar en la Cuidad Turística junto a su novio, Facundo Ambrosioni, y toda la familia del futuro papá. Lejos, en Buenos Aires, quedaron los familiares de More, quienes compartieron una postal de la Nochebuena, en la misma se puede observar a la familia de la futura esposa del periodista de espectáculos, a Jorge y a su hija menor, Rocío. Por ahora, no hay sospechas de conflictos familiares, pero el clan real es uno de los más impredecibles del ambiente de espectáculos, ya que cualquiera de sus integrantes está dispuesto a generar conflictos y la pelea alcanza un gran revuelo mediático en el que todos los medios se hacen partícipes y los protagonistas se convierten en temas de agenda periodística. A pesar del posible distanciamiento del grupo familiar, lo cierto es que tanto Morena y Jorge Real tienen motivos para sonreír y el 2019 parece ser un año lleno de emociones. More será mamá por primera vez y el líder del programa del Canal América sufrirá un drástico cambio en su vida, será abuelo y se casará, grandes situaciones que marcarán su vida para siempre. Nadie se lo esperaba, sin embargo, Morena Real volvió a sorprender. Parecía que todo estaba perfecto, recientemente se reconcilió con su familia y se mostró más unida que nunca con Rocío y Jorge Real, pero parece que el gesto del conductor de intrusos, al mostrar la ecografía de su nieto y el sorprendente anuncio de casamiento con Romina Pereiro, no fueron suficientes y la mayor de las hijas del conductor no pasó Navidad con su familia. La futura mamá sorprendió a todos con su llamativa decisión, ella viajó a Córdoba y decidió festejar en la acuidad turística junto a su novio, Facundo Ambrosioni, y toda la familia del futuro papá. Lejos, en Buenos Aires, quedaron los familiares de More, quienes compartieron una postal de la Nochebuena, en la misma se puede observar a la familia de la futura esposa del periodista de espectáculos, a Jorge y a su hija menor, Rocío. Por ahora, no hay sospechas de conflictos familiares, pero el clan real es uno de los más impredecibles del ambiente de espectáculos, ya que cualquiera de sus integrantes está dispuesto a generar conflictos y la pelea alcanza un gran revuelo mediático en el que todos los medios se hacen partícipes y los protagonistas se convierten en temas de agenda periodística. A pesar del posible distanciamiento del grupo familiar, lo cierto es que tanto Morena y Jorge Real tienen motivos para sonreír y el 2019 parece ser un año lleno de emociones. More será mamá por primera vez y el líder del programa del Canal América sufrirá un drástico cambio en su vida, será abuelo y se casará, grandes situaciones que marcarán su vida para siempre. Nadie se lo esperaba, sin embargo, Morena Real volvió a sorprender. . Parecía que todo estaba perfecto, recientemente se reconcilió con su familia y se mostró más unida que nunca con Rocío y Jorge Real, pero parece que el gesto del conductor de intrusos, al mostrar la ecografía de su nieto y el sorprendente anuncio de casamiento con Romina Pereiro, no fueron suficientes y la mayor de las hijas del conductor no pasó una vida con su familia. . La futura mamá sorprendió a todos con su llamativa decisión, ella viajó a Córdoba y decidió festejar en la acuidad turística junto a su novio, Facundo Ambrosioni, y toda la familia del futuro papá. . Lejos, en Buenos Aires, quedaron los familiares de More, quienes compartieron una postal de la Nochebuena, en la misma se puede observar a la familia de la futura esposa del periodista de espectáculos, a Jorge y a su hija menor, Rocío. . Por ahora, no hay sospechas de conflictos familiares, pero el clan real es uno de los más impredecibles del ambiente de espectáculos, ya que cualquiera de sus integrantes está dispuesto a generar conflictos y la pelea alcanza un gran revuelo mediático en el que todos los medios se hacen partícipes y los protagonistas se convierten en temas de agenda periodística. . . . Nadie se lo esperaba, sin embargo, Moreno real volvió a sorprender. . 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